¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Panamá rapidito, es una tarde normal, vamos a coger un helicóptero y a dar una vuelta por Panamá así que acompáñanos en este viaje que vamos a hacer en exclusiva solo porque no teníamos nada que hacer en la tarde y decidimos dar un paseo vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Panamá y hay un recorrido por la ciudad de Panamá pero hay un recorrido por la ciudad de Panamá ¡Gracias!